Hola a todos, yo soy Pedro Moya de PalabraDeRunner.com y del podcast Diary Runner, que si no lo escuchas te animo a que lo hagas, es gratis en cualquier aplicación. Y en este vídeo os voy a enseñar este reloj, el TicWatch Pro 3 Ultra en versión GPS. Digo en versión GPS porque también lo hay en versión LTE con conectividad móvil, en este caso es solo la versión GPS. Y voy utilizándolo las últimas semanas y es un smartwatch con Wear OS, es decir, el sistema operativo de Google. Por tanto, más allá de las propias aplicaciones que vienen preinstaladas con este reloj, también tenemos acceso a Google Play. Y por tanto podemos instalar aplicaciones de terceros como pueden ser, por ejemplo, Strava, MyFitnessPal, la aplicación propia de Nike para entrenar. Y muchas otras en este reloj que tiene una pantalla AMOLED, pero en realidad tiene dos pantallas, como ahora os voy a contar. Y que en esta versión Ultra mejora principalmente en su resistencia, ya que tiene certificado de resistencia militar. Que ahora os comentaré también, porque bueno, lo típico que resiste altísimas temperaturas, golpes, polvo, agua, inmersión y mucho más. Y como digo, lo he utilizado en las últimas semanas y os cuento qué tal me ha ido con él. Este TicWatch Pro 3 Ultra se presenta como una opción para aquellos que quieren un reloj para todo. Es decir, tanto la parte reloj inteligente, smartwatch, que quieren recibir notificaciones del móvil en el reloj, llamadas, poder contestar, poder realizar pagos con el reloj, poder escuchar música directamente, descargando listas de Spotify y demás que tiene 8 GB de almacenamiento y puedes descargar tu música o el podcast diario runner. También tiene la parte de monitorización de la actividad diaria, del sueño, registro de la nutrición. Por ejemplo, si le instalamos además la aplicación de MyFitnessPal, que es gratuita y se puede instalar, podemos registrar también nuestros macros del reloj. Y también aquellos usuarios que quieren la parte deportiva del smartwatch, ya que tenemos multitud de modos de deporte, como ahora os enseñaré. Y tenemos, por supuesto, GPS integrado, no depende para nada del móvil. Este Pro 3 Ultra tiene GPS integrado, tiene barómetro, tenemos sensor de frecuencia cardíaca, por supuesto. Tenemos todo lo necesario para poder entrenar de forma simple con las aplicaciones, con la aplicación nativa de deporte que viene integrada en el reloj. Pero si queremos, por supuesto, utilizar después Strava, por ejemplo, directamente, también la podemos instalar y utilizarla directamente. Y si no, pues conectamos nuestra cuenta de Strava a la aplicación nativa y las actividades se subirán automáticamente a nuestra cuenta de Strava utilizando la nativa del reloj. En esa parte funciona todo perfecto porque además también se inconiza con la plataforma Google Fit y desde ahí podemos llevarnos la actividad a cualquier parte. Y por cierto, este modelo, ya lo he dicho, lleva Wear OS, es decir, el sistema operativo de Google, pero es compatible tanto con iOS, con el iPhone, es más, yo lo estoy utilizando con el iPhone, como con cualquier Android. Simplemente instalamos su propia aplicación, tanto de la App Store como de Play Store y sincronizamos el reloj por Bluetooth y ya está, y lo tenemos sincronizado tanto con un iPhone como con un Android. Sí que es verdad que en Android, en concreto, tenemos algunas funciones extra como la posibilidad de responder mensajes, por ejemplo, si nos envían un WhatsApp, podemos responder el mensaje directamente desde el reloj. En cambio, si tienes un iPhone no puedes hacerlo porque esto es una limitación de Apple para hacerlo únicamente con el Apple Watch. Pero bueno, por todo lo demás, en cuanto a funciones y capacidades del reloj a nivel de seguimiento de la actividad diaria, del sueño y demás, es exactamente igual en los dos sistemas, de igual que utilices iOS o Android. Uno de los puntos destacables de este reloj es su pantalla, o mejor dicho, sus dos pantallas, porque por un lado tenemos esta que estáis viendo aquí, bueno, si no os estaré poniendo imágenes, que es una pantalla AMOLED de 1,4 pulgadas a todo color y la verdad que, por cierto, el reloj funciona muy fluido, tiene una interfaz táctil, pero también tenemos dos botones físicos al lateral, uno para acceder al menú y otro que podemos personalizar, yo por ejemplo el botón de abajo lo he puesto para que al darle entre directamente en el modo deporte y me aparezcan los modos de deporte para seleccionar directamente el entrenamiento. Pero como decía, la pantalla, una de ellas es AMOLED táctil, la controlamos directamente todo pasando menús y demás, tocando muy fluido porque tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 4100 que es específico para relojes con 1 GB de RAM y, bueno, 8 GB de almacenamiento, que no sé si lo he dicho, pero además de esta pantalla principal AMOLED, que es a todo color, a todo brillo, se ve bien casi en cualquier condición, podemos ajustar el brillo también, tiene una segunda pantalla que la veréis activa cuando no estéis mirando el reloj, es decir, cuando directamente no tenemos que usar el reloj, el reloj desactiva la pantalla AMOLED y aparece esta segunda pantalla en la que aparecen datos básicos como la hora, los pasos que llevamos o incluso nuestro pulso y esto se mantiene activo todo el rato y esta pantalla ahorra muchísima batería y por tanto alarga la vida útil del reloj durante varias horas en el modo normal pero también hasta 45 días en el modo esencial que le llaman, que si lo activamos en el modo esencial se pone como en un modo de ultra reposo pero en este modo esencial, más allá de que la pantalla veamos un modo monocromático, sin colores ni nada para ahorrar batería en ese modo también el reloj es capaz de analizar el sueño, de registrar la actividad diaria en el sentido de los pasos y demás, el pulso y también por supuesto nos da la hora y la fecha y todo eso, así que con ese modo tenemos hasta 45 días de batería con esa segunda pantalla pero en el caso de utilizar las dos pantallas con la pantalla AMOLED, que es la que más gasta por su visibilidad y su brillo y todo tenemos hasta 3 días teóricos de autonomía por carga, que por cierto el reloj se carga con un atador magnético que viene 3 días teóricos, la realidad es que utilizándolo pues por ejemplo para entrenar una orilla diaria, más notificaciones, más tal tenemos en torno a unas 2 días, 2 días o día y medio, 2 días de uso real con el smartwatch es más, tenemos algunas funciones en cuanto al seguimiento de la actividad diaria, el seguimiento de la salud que vienen desactivadas por defecto porque están un poco en el experimental y si las activas todavía se reduce un poquito más la autonomía en el entorno al día y medio más o menos, esto al final con los smartwatches completos ya sabéis igual que pasa con otras marcas que tienen smartwatches que no son relojes deportivos con pantallas un poco peores en este caso al tener esta pantalla, la potencia, el procesamiento y demás pues tenemos al final un reloj que tenemos que cargar cada 2 días más o menos yo lo suelo cargar un día completo y en la ducha del entrenamiento del día siguiente lo pongo a cargar un ratillo y ya lo tienes listo para otros 2 días y si tenéis curiosidad, el gasto en entrenamiento, más o menos una hora de entrenamiento con GPS y con pulso activo pues se gasta alrededor de 9-10% cada hora la resistencia es uno de los puntos fuertes de esta nueva versión ultra ¿por qué? porque tenemos resistencia o certificado IP68, es decir, pues resistencia al sudor, al polvo, a la inmersión lo podemos meter bajo el agua, por supuesto tiene modo de natación en piscina y en aguas abiertas también tiene un certificado de grado militar de resistencia que certifica que resiste pues altos impactos altas temperaturas, presión y demás la pantalla está protegida por cristal Gorilla Corning el bisel es de acero inoxidable, el cuerpo del propio reloj no es de acero sino que es de nylon y la correa que lleva integrada, que son intercambiables, por cierto, lleva una pestañita para poder quitarlas es de caucho, un poquito gruesa, pero se adapta bastante bien haciendo deporte y bueno, se limpia bien, no huele ni nada de eso porque al final como es caucho grueso, pues se puede cambiar y no se deteriora fácilmente a nivel de entrenamiento y de deporte, yo he utilizado la aplicación nativa que viene con el reloj pero podéis instalar cualquier otra de las de deporte, de registro de deporte que haya en Play Store directamente desde el reloj, ya sabéis, pues por ejemplo Strava o Runtastic o la de Nike o lo que sea pero yo he utilizado la nativa del reloj y al entrar encontramos todos los distintos modos de deporte por ejemplo correr en exteriores, entrenamiento con pesas, ciclismo en interior y en exterior correr en interior, por supuesto, y tenemos una opción de más que tiene, pues no sé cuántos deportes hay aquí pero habrá, pero hay aquí por ejemplo tenis, baseball, voleibol, rugby hay decenas de modos de deporte, yo he utilizado principalmente el de correr en este modo de correr en exteriores, simplemente le damos y el reloj empieza automáticamente a buscar GPS independientemente del móvil, tiene GPS integrado como ya he dicho y las únicas opciones que tenemos para configurar aquí, no podemos crear entrenamientos por intervalos o por fases es una pena, podríamos hacerlo, pero de momento no, no sé si actualizarán en un futuro para integrarlo lo único que podemos hacer es seleccionar objetivos de duración, de distancia y de calorías por ejemplo decimos queremos hacer 10 kilómetros y el reloj establece ese objetivo iniciamos nuestra actividad y ya está y luego mientras estamos durante la actividad, pues podemos ver lo típico ritmo, velocidad, distancia, pasos, la frecuencia de paso, es decir la cadencia la frecuencia cardíaca y demás y una vez terminamos, pausamos, terminamos y se guarda automáticamente en el reloj y también se sincroniza con nuestro smartphone y después podemos ver esa actividad tanto en la aplicación del reloj Tempo Boy como en Google Fit y pasar esa actividad si queremos a otros muchos servicios como por ejemplo puede ser Strava, que es la más habitual respecto a la precisión GPS y la del pulso óptico, lo cierto es que no está para nada mal tratándose de un reloj que no es puramente deportivo al final es un smartwatch todo en uno y comparado con relojes específicos deportivos ya sea Polar o Garmin que es con lo que he estado más comparando tenemos unas distancias, diferencias de distancia en cuanto a 100-200 metros en alrededor 10-15 kilómetros lo cual es bastante respetable en algunos giros puede que se pierda un poco más el GPS de este reloj pero nada realmente preocupante y en cuanto a presión de pulso en mi caso, suelo ser propenso a que los sensores de pulso óptico me vayan bastante bien y teniéndolo bien ajustado con la correa metiéndole un puntito más a la correa he tenido resultados de pulso bastante decentes en alguna ocasión, pues lo digo lo típico, se te va un poco la olla en series y tal al sensor óptico yo por eso suelo utilizar sensores externos un brazalete o banda de pulso si quieres yo utilizo principalmente un brazalete que tenéis aquí en el canal también la review de por ejemplo el brazalete de Decalon de Decalon y el HR-B500 pero como digo, para ser un reloj smartwatch, reloj inteligente todo en uno, pues bastante bien siempre teniendo en cuenta que no estamos ante un reloj puramente deportivo con muchísimas opciones de deporte como por ejemplo la posibilidad de crear entrenamientos y todo eso eso no lo tenemos aquí pero si eres un usuario que entrena pues ocasionalmente que quiere tener un reloj para todo para poder salir a entrenar para salir a dar una vuelta en la bicicleta y registrarlo para ir a la piscina y registrarlo para ir al gimnasio y registrar tu sesión y además sumando toda la parte de monitorización diaria del sueño, del descanso del estado de ánimo la estimación de la saturación de oxígeno en sangre la posibilidad de pagar con el reloj el almacenamiento para nuestra música para ser independientes del móvil y por supuesto toda la posibilidad que nos da Google Play que es la tienda de aplicaciones de Wear OS de Google donde tenemos la posibilidad de instalar pues muchísimas más aplicaciones que le dan más función todavía al reloj el precio de este T-Watch Pro 3 Ultra son 300 euros te dejo como siempre el enlace y por si quieres saber más detalles y más especificaciones de este reloj en la descripción de este vídeo cualquier comentario lo puedes dejar abajo y nada más yo soy Pedro Moya Palabra de Runner en Instagram te animo a que escuches Diario Runner Podcast y nos escuchamos y nos vemos perdón en el siguiente vídeo gracias por estar ahí cualquier like se agradece cualquier suscripción al canal también y ya sabéis el enlace en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo chao Chau 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 ¡Gracias!